Cuates, ¿se acuerdan del día de ayer que les comenté que les iba a enseñar la origorra? Esta gorrita. Bueno, pues vas a aprender a hacer esta gorrita a través del arte de doblar papel, creatividad y mucha imaginación. Que se necesita una hoja cuadrada y checar cada uno de los dobleces. Así que, para hacer una gorra del tamaño de Ori, es decir, me refiero la proporción, la hice de 45 por 45 centímetros. Si tú quieres hacer una gorrita, te recomiendo de 35 por 35 centímetros. Que sea un cuadrado perfecto para que te quede ideal la gorrita. Así que vas a aprender a hacer esta hermosa gorra hecha a través del arte del origami. Origami, creatividad y mucha imaginación. Amiguitos en casita, ¿cómo se hace una origorra? Una origorrita hecha a través del arte del origami, que es oridobles, gamipapel. Necesitas tu hoja cuadrada. Vamos a hacer una gorrita de color gris. Pero quiero que veas cómo queda ahí esta gorrita que me ven puesta. Bueno, vean qué bonita se ve esa gorrita. Esa gorrita la hice con papel, es papel china. Y ve qué bonito se ve decorada. Bueno, vamos a hacerla, amiguito. Necesitamos nuestra hoja cuadrada. Tenemos que doblar nuestras líneas centrales, doblez de valle y doblez de montaña. Para marcar nuestras líneas. Ya tenemos aquí el centro. Vamos a doblar tanto el lado derecho como el lado izquierdo al centro. Doblamos uno. Marcamos muy bien nuestro papel. Y doblamos el otro lado también al centro. Igual, marcando perfectamente bien el papel. Ya que marcamos nuestro papel, vamos a doblar tanto el lado derecho como el lado izquierdo al centro de nuestra línea. Fíjate muy bien. Doblamos uno. Marcando muy bien. Aquí está. Perfecto. Y hacemos lo mismo del otro lado. Tienes que marcar muy bien tus dobleces para que la figura vaya obteniendo forma. Doblamos y marcamos muy bien. Ya doblamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a doblar tanto el lado de abajo como el de arriba al centro. Por eso hay que marcar muy bien los dobles. Lo voy a girar para poder marcar muy bien. Uno. Y del otro lado, dos. Ya que doblé, vamos a doblar las cuatro puntas hacia el centro de nuestra línea. De esta manera. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Doblamos perfectamente bien. De esta manera. Y ahora lo que hacemos es doblar hacia el centro. Uno. Estamos haciendo una gorrita, una origorra. Uno. Y dos. Ya marqué muy bien mis dobleces. Quedaron al centro. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a desdoblar ahora. Desdoblo. Desdoblo. Se marcaron nuestras líneas. Y aquí viene la magia del origami. Vamos a levantar. Abrimos y metemos el doblez. Y ya tenemos un lado. Miren, ya tenemos tres lados. Uno, dos y tres. Del otro lado hacemos lo mismo. Doblamos. Bajamos la punta. Aquí va a ser al revés porque aquí le vamos a dar forma a la visera para que quede perfecto. Doblamos. Marcamos bien el papel. Uno. Del otro lado dos. Y ya tenemos, amiguitos en casita, una súper gorrita hecha a través del arte del origami. Aquí le doy forma a la visera. Y vean qué bonita gorrita hecha a través del arte de doblar papel. Aquí está. Vean. Una gorrita hecha a través. Aquí se junta esta con esta. Y tenemos aquí nuestra gorrita hecha a través del arte del origami. ¿Qué les parece? Quedó bonita, ¿verdad? De color gris, amiguitos. Bueno, puedes hacerla tú el color que tú gustes. Depende de tu imaginación y tu creatividad. Este es origami donde la imaginación no tiene límite.